El relato de la Atlántida ha fascinado a científicos por años, y su ubicación ha variado, desde el Triángulo de las Bermudas hasta las costas de Reino Unido, India o Japón. Pero además de esta gran leyenda, existen otras ciudades cuyo misterio y belleza no dejan de sorprendernos. Número 1. Alejandría, Egipto. Fue una de las ciudades más importantes, fundada por Alejandro Magno en el 332 a.C. Una serie de terremotos hicieron que quedara bajo el mar en el siglo XIV. Sin embargo, en 1993, científicos de la zona descubrieron los restos de la metrópoli, y se pudo encontrar el impactante Palacio de Cleopatra, así como el mítico Faro de Alejandría, una de las siete maravillas del mundo antiguo. Número 2. Dwarca, India. Esta imponente ciudad amurallada que está a 36 metros de profundidad, fue descrita en los textos sagrados del hinduismo, y los seguidores de esta religión creen que en las impresionantes ruinas de Dwarca vivió el dios Krishna. El impresionante lugar fue descubierto en el año 2000 por las costas de Gujarat, aunque ésta tiene más de 9,500 años de antigüedad. Además de recuperarse más de 2.000 artículos hechos por humanos. Número 3. Templo sagrado del Titicaca, Bolivia. En el año 2000, en las profundidades del lago más alto del mundo, se encontró un templo sagrado de 1.500 años de antigüedad y de gran tamaño, que se le atribuye a la misteriosa cultura Tiwanaku. Aún no se sabe cómo terminó sumergida, pero los arqueólogos continúan investigando, gracias a exploraciones submarinas se han encontrado que los sacerdotes de Tiwanaku practicaban rituales con valiosos objetos, pues han encontrado ofrendas de cerámica y oro, así como piedras preciosas en el fondo del lago. Número 4. Pirámides del Caribe, Cuba. Esta estructura llamada Mega, fue descubierta entre Wanaacabibes, Cuba y Yucatán, México en 2001. Tiene unos 6.000 años de antigüedad y entre las estructuras se hallaron relieves parecidos a jeroglíficos egipcios, pero no se sabe con exactitud a qué cultura pertenecen. Número 5. Monumento de Yonagunihima, Japón. Fue descubierta en 1985, y aún no se han descifrado qué tan antigua es. Ha causado controversia porque algunos científicos creen que es una formación natural, mientras otros creen los cortes en la piedra son muy precisos para ser naturales y la atribuyen a civilizaciones extraterrestres. Número 6. Pablo Petri, Grecia. Ubicada en la ciudad de Laconia, se cree que este lugar se hundió por un terremoto desde el año 1000 a.C., siendo el yacimiento sumergido más antiguo del planeta. Aunque la UNESCO la declaró patrimonio por herencia cultural bajo el agua, los barcos de turistas y las excesivas visitas han causado mucho daño a la estructura. Número 7. Ciudad del León, China. Xicheng, yace en el fondo del lago Qiandao, en la provincia oriental de Zhejiang. Conocida como la ciudad de León, era una perla de la dinastía de An, por la complejidad de sus edificios. Sin embargo, esto no detuvo al comunismo para hundirla en 1959, cuando se terminó la presa hidroeléctrica del río Xinan. Así se creó este espejo de agua, que alberga un millar de islitas. La ciudad se encuentra sumergida e intacta a entre 26 y 40 metros, y mantiene, como pocas, el patrimonio cultural chino. Las ruinas se pueden visitar mediante una agencia turística de Shanghái. Eso sí, se debe acreditar experiencia en buceo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!